Para hacer esta información, le platico que la banderada del Partido del Trabajo, Magdalena Núñez, a la gobernatura del Estado, aseguró que el 40% de la población del Estado radica en el medio rural, en donde el 95% viven en extrema pobreza. Dijo la candidata, ya que sólo el 12% de las hectáreas productivas que siembran en Zacatecas están tecnificadas y cuentan con asesoría para su producción, y el 88% restante es un cultivo de temporal y sin asesoría. Expresó también que dentro de su proyecto para cambiar Zacatecas está la de impulsar la educación, generando más becas y oportunidades a los jóvenes, para así combatir la inseguridad y crear una nueva sociedad.